¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Haciendo los primeros análisis del día, después del análisis que compartimos hasta ayer a las 12 de la noche, Luis. Aplauso, medalla y beso para los dos. Muchas gracias. Hicieron unos números descomunales y sobre todo, lo más importante, hicieron un enorme trabajo. Muchas gracias. Porque si no, no se quedan las frías de los números. Todos nosotros, no todos nosotros. Sí, sí, pero los tengo ustedes dos. Luis, gran laburo, no, pero gran laburo de toda la mesa de noticias. Sí, claro. Guadalupe Vázquez, Débora Pláger, Pablo Rosi, Alfredo. De Esteban Talpone y toda la gente que trabaja en la producción que hay que hacerlo. Juan Cruz Ávila también. Yo me anoté algunas cosas para sumar a lo que vos estabas diciendo, un poco en línea con lo que decíamos anoche. Tres de cada diez se apartaron del sistema. Ausentismo. Tres de cada diez. Dijeron, este sistema no, por el motivo que sea. Seis de cada diez protestaron contra la clase dirigente tradicional. Sumá mi ley, sumá la abstención. Sí. Siete de cada diez repudiaron a este gobierno. Y ocho de cada diez, específicamente a Sergio Massa. No hay historia. O sea, porque solo sacó el 20% Sergio Massa per se. Es decir, ocho de cada diez, incluidos los gobernadores, dijeron no a Sergio Massa. Y seis de cada diez no creen la política del acuerdo. Sumo a Javier Milei y a Patricia Bullrich. Si esto no es la crisis terminal de un sistema, no sé cuál es el próximo sistema que sigue, pero me parece que hay que ponerle fecha de ayer, de 13 a agosto. Es decir, se terminó la política como la conocíamos. Y te puedo sumar dos detallecitos que van en línea con lo que vos planteás. Me parece que se acabó esta idea de, bueno, el voto en una elección presidencial, aunque sea un apaso, tiende siempre a la moderación, tiende siempre al centro, tiende siempre al estatus quo. Eso se acabó. Y también se acabó la idea de que ganás una elección planteada con este sistema electoral con el aparato. Claro. No la ganás con el aparato. No, 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 totalmente. No alcanza, no lo subestimo al aparato. Lo que digo es que, miren el 30% de Milei. La gran pregunta que hay que hacerse es si es un piso o un techo el de Milei. Y una de las respuestas es la campaña que haga cada uno de los candidatos, ¿no, Luis? No es menor. Podemos escucharlo a Milei para ver el tono con el que anoche recibía los resultados. Dale. Claro. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que eunde este país. Bueno, el discurso de Milei va en línea a el humor social y de los votos que obtuvo. Claro. Es un discurso de campaña, de triunfo en la campaña, muy inteligente. Muy. Y analizando los discursos y cómo se paran frente al día después, compartamos lo que dijo Sergio Massa. Atención, que está empezando a preconfigurar las primeras acciones de campaña. Dice, che, hay otra oposición. Nosotros creíamos que la oposición no es junto por el cambio, pero la oposición de nosotros no es junto por el cambio. Es Milei. Palabra más, palabra menos. Mirá. Quiero contar a cada uno de ustedes, pero sobre todo a cada argentino y argentina que está en su casa y que trata de alguna manera de entender esto de un nuevo escenario en la política argentina. No nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino sobre todas las cosas porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios el escenario político argentino. Ahora, dos cosas de Massa. La primera, ¿hará un mea culpa a Sergio Massa de haberle dado oxígeno político como nadie a Javier Milei? Porque más allá de que Milei tiene entidad propia. Yo ayer discutía, decían, es Trump, es Bolsonaro. Es más, Trump se nancó en los republicanos. Bolsonaro tenía toda la estructura de los partidos internos y había sido legislador 20 años. Milei fue solo. Ahora, hubo alguien con nombre y apellido que le dio oxígeno a Javier Milei. Y es este señor, que es Sergio Massa, que hoy, y esto no es opinión, es información, conversando con la gente de Massa, no descartan... O sea, es tal el nivel de preocupación que el masismo... No es opinión mía. El masismo... ¿Crees que Milei puede ganar en primera vuelta? Porque dice, Milei tiene todo para crecer. ¿De dónde colecta Massa o de dónde colecta Patricia Bullrich? Bueno, esa es una de las grandes preguntas. Acá me parece que se encadenan con otra pregunta, que qué van a hacer a partir de ahora, dónde estarán a partir de ahora, dónde está Horacio Rodríguez Larreta, dónde está Cristina, dónde está Macri. Macri se va a convertir, para mí, en un elector importante en esta etapa. Porque si va a buscar los votos que obtuvo en el 41% en 2019, después de esa remontada, que no le alcanzó para ir a una segunda vuelta, probablemente se espere que dispute los votos que hoy tiene Milei. Patricia tiene que ir a buscar votos en todos lados. Pero claro... En uno de los lugares donde tiene que buscar votos es en la fuerza de Milei. Sí, lo que pasa es que hay que ver también cuál es el desincentivo del votante de Milei para volver a votarlo, con semejante triunfo como candidato más votado y fuerza más votada. Pero ¿por qué no lo votarían? ¿Por qué no lo votarían? Claro, ¿cuál es el desincentivo para votar a Milei? Es más, dicen, traigamos al 30% que no fue... Al contrario, es en valentonamiento. Y aquel que decía, bueno, y lo voto, no lo voto, porque voy a hacer una expresión marginal, hoy es subirse a la ola. Dos cosas para decir. Primero, si vienen los que no votaron, suelen votar a ganador. Normalmente hay una atracción de... Totalmente de acuerdo. Y lo otro, vos decías, Macri va a ser un gran elector. Primero debería ser Macri, Bullrich y Larreta, el mea culpa de que fue horrible el planteo interno que tuvieron dentro de Juntos por el Cambio. Y de esta manera, ¿por qué lo digo? Macri apoyó, aunque no le guste decirlo, a Patricia Bullrich, o todos los gestos. Despreció a Horacio Rodríguez Larreta e implícitamente, digamos, no le fue muy bien. ¿Por qué sería el garante de traccionar más votos? A ver, Luis, está claro, está clarísimo, que la interna salvaje de Juntos por el Cambio le hizo que quedara segunda en esta elección, cuando naturalmente tenía que quedar primero. Interna salvaje, interna incluso por encima de las estrategias, ¿no? Que se planteaban, porque tenían estrategias muy diferentes. O sea, no solamente fue un interno donde se subió el tono demasiado y se emparentó al nivel de discusión que tenía, junto con el nivel de discusión que tenía el kinerismo, sino que además las estrategias fueran muy diferentes y eso fue lo que los apartó. La estrategia que plantea Patricia Bullri es una estrategia más cercana a lo que dice Milley. Sí. No transamos con nadie desde el punto de vista de lo dialéctico, ¿no? La construcción política. Y la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta que se probó que no fue exitosa era hagamos un gran consenso y acordemos. Pero vamos de nuevo, ¿a dónde van a ir el 3%, casi 4% de votos que obtuvo Schiaretti? Yo creo que es una pregunta después de ver lo que vimos que no corre más. No hay que hacer más preguntas como estábamos acostumbrados en el sistema político argentino porque lo de Javier Milley y la pérdida de votos demuele estas hipótesis. La gente que votó Schiaretti va a elegir de una manera que no es la tradicional, no es por fidelidad partidaria. De hecho, Schiaretti fue muy conceptuoso con Milley, reconoció la victoria en Córdoba de Milley enseguida y me parece que los votos no son de nada. Me permito me permito no lo planteo como que son dueños de los votos. Lo que digo es ahí hay un sector de personas que votan en determinado sentido. Si quieren lo planteamos al revés. El gran ganador de estas elecciones el primer candidato ganador es una figurita con un señor sin nombre y apellido que tiene el 31% y un poquitito más y se llama abstención. No fui, sí. Bueno, es el primer ganador no nos olvidemos de eso. Entre las PASO y la primera vuelta históricamente bajan los niveles de abstención. O sea, se suman el 3 o el 4% de los votos. Pasó históricamente. La abstención me parece que ahí diste en la clave está bien es el 31% pero en realidad son 4 puntos los que están disputando allí. Lo baja a 0 la abstención. Te puedo contestar con un ejemplo a dónde va lo de Schiaretti. Esto también es información. En Formosa está claro que los gobernadores peronistas no jugaron para Massa pero en Formosa me cuentan de buenísima fuente que el gobernador dijo Massa no me representa manden a que la gente vote a quien quiera y fue masivamente a Milley. Milley le ganó al peronismo en Formosa. ¿Me entendés? Pero esto no es porque en el feudo de Infran no pasa sino lo que quiere Infran. Entonces digo cuando le dio libertad votaron a Milley. ¿Qué significa? Los votos el 4% de Schiaretti que es todavía más a ver como puedo decir de alguna manera que le gusta más la política me parece por este lado. ¿Vos estás en condiciones de decir que puede direccionarse hacia... No, no, no. Yo estoy en condiciones de hacer lo que vengo haciendo de hace muchos años. me hago preguntas jamás digo pero no porque no ¿viste cuando te dicen jugate, jugate? No, porque hay que hacerse preguntas. A ver yo hablé con todos los encuestadores uno está presente acá con todos los encuestadores. No, pues che yo sé que vos no compartís esto basta de encuestadores no, no, no. No embocaron una. No. Hay una que ya tendría que ponerse un maxiquiosco. Ya. Pero no embocaron una. Igual con la que se llevó Lo vi venir a mi ley no lo vieron nada venir a mi ley. No. En serio. El que más le daba le daba 20. Y a Aurelio le daba 25. Federico Aurelio le daba el 25. Pero sacó 30. Sí. Bueno, está bien pero a otros le daban 18. No estoy defendiendo a nadie. Y a algunos le daban 15. Pero se desinfló lo había escrito yo. Sí, sí. Se desinfla mi ley. Chicos, los queremos caraduras. Pero este ejercicio como dice el turco así este ejercicio de adivinanza es divertido para nosotros pero un ejercicio le creo más al tarot. Otro de los grandes derrotados. Yo también. Pero ayer habló también Patricia Bullrich. Sí, habló Patricia Bullrich fue la penúltima. Bueno, en realidad la antepenúltima porque después de ella habló Macri y cerró Javier Milley. Así hablaba Bullrich e invitaba al escenario a Horacio Rodríguez Larreta. Quiero por último convocar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al gobernador de la provincia de Jujuy que vengan nos acompañen y nos den unas palabras aquí en este escenario. ¡Bienvenido! 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 Resultado fue horrible, digo que estuvo bien la fotografía. La verdad que yo digo, la estrategia electoral de los grandes pensadores con una argamasa llamada Mauricio Macri, 14 puntos perdió juntos por el cambio. Tienen claro que no representó en esta elección la bronca, el enojo, la inflación, lo representó otra persona que, insisto, nos obliga a hacernos otras preguntas. No hay que pensar la política como pensábamos hasta el 12 de agosto. Pero una de las razones es que tuvieron una interna salvaje y que chocaron las estrategias. 14 puntos. Ahora, ya que hablamos de perder, ¿sabés cuánto perdió el frente de todo el peronismo junto por la patria? De las presidenciales. En las presidenciales sacó 47, ¿no? 48. Estoy comparando más porque estoy comparando presidenciales con... No, pero creo que en las pasos presidenciales también. Hay que ver paso de Alberto. Paso, paso. ¿Sabés cuánto perdió? 20 puntos. Fue de 47 a 27, que es la suma de los votos de masa. ¿No es razonable con el horrible gobierno que hicieron? No, bueno, sí, claro. O sea, ahora, juntos por el cambio, teniendo un gobierno horrible y teniendo a mi ley que salía del sistema, perdió 14 puntos. O sea, no estaba gobernando juntos por el cambio. Y te sigo agregando. La reta perdió en la capital. Sí. La reta perdió en la provincia de Buenos Aires. Algo hicieron mal, me parece. Sí, y también el hecho de que estén a un punto clavado, unión por la patria y la suma de juntos por el cambio. Me parece que esa es la imagen del fracaso de juntos. No, bueno. Con un ministro candidato, con el 115.6, la inflación interanual y una inflación proyectada del 140. Si vos le sacás un punto a ese frente político, tenés que empezar de vuelta. Acá tenemos la participación de un fino analista. ¿Qué dice el fino analista? No me autoriza. Ah, no, decirlo igual. No, no, sí. No, no, no. No lo puedo decir. Dice, está claro que mi ley mínimo va a llegar al balotaje. Con este impulso. Y si va contra Patricia Bullrich, muchos kineristas van a votar a mi ley. Y si van contra masa, los de juntos por el cambio, no van a votar a masa. Ergo, con toda esta locuración que hizo, mi ley gana o gana. Hoy, ¿eh? Pero ¿por qué juntos por el cambio el sector más duro no votaría a mi ley? No entiendo. O sea, ¿por qué? Insisto, es una pregunta equivocada la que estamos haciendo porque funciona distinto, me parece, el sistema desde ayer. Pero ¿por qué uno no puede pensar que el electorado de Patricia Bullrich, si va masa con mi ley, no lo vota a mi ley? Ah, ok. No entendía qué referías. En un balotaje. Sí. Es evidente que en materia de ideas y hasta de timing, si querés, de formas, están más cerca a Patricia y mi ley que Patricia y masa. Claro, pero toma el termómetro de cuánto cambió todo de la capital federal, que lo tenemos abajo nuestro. Ah, sí. Jorge Macri, con el apellido, con el primo, con los alfajores y con... Eh, saca un punto. Contra un candidato de pasado kirchnerista, que para la ciudad es muy refractario, y la 125 sobre la cabeza. Pero uno lo puede analizar como quiera. El primer análisis para mí es el siguiente. Nunca, junto por el cambio, llegó a este nivel de porcentaje, casi el 56%. Luis, nunca, junto por el cambio en la ciudad, ni en la época de Macri, ni de Horacio, llegó a un nivel de porcentaje en la suma de los votos del 56%. ¿Qué significa esto? Una interna atractiva, entre otras cosas, ¿no? Sí, está bien, pero en una elección concurrente no lo capitalizás en la nacional. O sea, pero no, pero no, pero no, pero para... No nos enojemos, pero no nos cambiemos la categoría, ahora estamos analizando la elección en la ciudad. Claro, pero la ciudad está definida. Pero yo quiero hacer el análisis más desde adentro. El PRO hizo una buena elección en la capital federal, casi pierde. El PRO no, juntos por el cambio sí. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno. Estoy mirando al PRO. El PRO, Jorge Macri, el apoyo de su primo, etc. La estructura toda, le sacó un punto a Martín Luthor. Sí, le permitió ganar, que no es poco. Sí, pero quiero decir, los que llevaban los chicos puestos, porque podían con todo y todo esto, un punto. La ciudad es nuestra, nuestra, nuestra. Pero a mí, bueno, a ver, yo digo lo que pienso, podemos diferir. No es que me parezca ninguna hazaña, acá se gana contando los votos. Sí, sí. Mi ley tiene el 30% y un poquitito más de los votos. Juntos por el cambio tiene el 28% más de los votos. 28, 17 y... Perdón, convengamos, yo digo, no es que me quiera ser distraído, es un poco... Es el escenario de tercios que pronunció Cristina. Es un escenario un poco volátil, ¿viste? No, pero yo quiero, o sea, comparto lo que dice, gana por un voto. Yo no firmaría nada, vos me decís. Pero quiero decir, si te impacta el 56% de los votos de Juntos por el Cambio, ¿no impacta que el PRO solo ganó por un 1%? ¿Solo? A mí sí. A mí también. Sí, claro que sí. Porque quiero decir, para entender que los liderazgos como los de Mauricio Macri no funcionan más como antes, o sea, no hay bendiciones. Ayer dijo algo Pablo Rossi que yo comparto, hay otra configuración del mapa político y otra manera de ver la política. Acá el gran actor de los votos positivos son los jóvenes de hasta 29 años que le dieron un espaldarazo a mi ley tremendo. O sea, acá están influyendo en el gran mapa electoral los jóvenes de hasta 29 años. Me voy a autoplagiar porque ayer me lo decía un experto en neurociencia. El voto se sabe que es emocional, como base. Estomacal. Como base. Ahora, la emoción es individual. Sí. Y no la, digamos, porque Píparo hizo una buena elección, pero no como la de mi ley. Marra hizo una elección discreta. Discreta. ¿Qué significa? Que Javier Milley emocionalmente conecta persona a persona. El votante de Milley se conecta, por lo que fuera, por bronca, porque lo seduce el proyecto, porque se hartó del radicalismo del PRO, porque quiere protestar. No, porque está gritando con el mismo nivel de, con los mismos decibeles, con lo que de alguna manera está gritando una buena parte de la sociedad. Conecta directamente, pero conecta individualmente. Sí, sí, sí. Entonces digo, me parece que hay que entender que esta conexión individual licua los liderazgos de los otroras jefes de los partidos que podían inducir, me parece. Bueno, y fíjate lo que fueron las performance en las elecciones anticipadas a nivel distrital, en las distintas provincias donde presentó candidatos Milley, y en algunas hasta le puso un poco el cuerpo a la campaña, no digo desangrado, pero estuvo en La Rioja, estuvo en Tucumán, y sin embargo no, no estaba él en la boleta. Son liderazgos con un caudal, como vos decís, personalísimo, que es muy difícil de trasvasar, y me parece que por eso no lo vieron venir en tamaña magnífica. Ahora, pero por eso, yo volvería, digo, comparto la mayoría de las cosas que estamos hablando acá, pero yo volvería al principio de cosas que por ahí pasan de largo y no tienen que pasar de largo. ¿Dónde está Cristina? No, Cristina, ¿dónde? O sea, ¿es el final del kirchnerismo? Esto es una pregunta para hacerse. Me parece que tiene un, hoy no quiero usar una margen médica porque me va a costar. Una resistencia. Pero tiene un mínimo de oxígeno político. En la provincia de Buenos Aires. Exacto. Que, ojo, no sé si los tenemos ahí a la mano, cómo quedó la provincia de Buenos Aires para mostrarlo. 36, casi 37, Kicillof. Y 33, ¿no? Sí. Otra más. Che, ganó Gendetti. Ganó Gendetti por muy pocos votos. Con el arrastre de Bullrich. Pero digo, la verdad que... Ahí está, gracias. Ahí está, mirá. 36, 41, Kicillof. 32, 92. Ahí hay un oxígeno de Cristina Fernández de Kirchner, que como todos sabemos, no sabe hablar de otra cosa más que de sí misma. Va a decir, eso es mío. Bueno, a ver. Ahí se va a quedar con eso es mío. Planteo una pregunta dentro de muchas preguntas, de otras preguntas. En la provincia de Buenos Aires, la elección de octubre se define por un voto. No hay segunda vuelta. No hay. Los votos de Píparo van a quedar así, la va a seguir empujando un nuevo aluvión de mi ley, o van a ir a un voto conveniente, que es que eventualmente, pienso yo, que los votantes, no los dirigentes, los votantes de la Libertad Avanza, antes que a Kicillof, preferirían a Gendetti. Yo te digo que me parece que ponerle racionalidad... A ver, lo voy a decir con mucho respeto. ¿Cuántos creen que Carolina Píparo tiene una estructura para enfrentar ese país llamado Provincia de Buenos Aires? Creo que no muchos. Perdón, mi ley tampoco tiene una estructura frente... Pero me parece que tiene un expertiz en uno de los temas que más interesa a la gente, que es la economía, que atrae. Entonces digo, Carolina Píparo es una persona respetabilísima, por la que uno genera todo esto. Dicho esto, poner categoría racional, ¿puede gobernar Carolina Píparo la provincia? Es un error, es un problema de emoción. Lo que estamos viendo son votos emocionales. Coincido. Y por qué la gente que vota Carolina Píparo el 13 de agosto no la votaría en octubre, creyendo que va a ser un ejercicio racional de conveniencia, hoy me parece muy forzado. Para mí no hay ningún desincentivo para que ese número no mejore, en la medida en que logre mi ley mejorar su propia performance, por supuesto, puede haber un marginal, un sector que haga un análisis estratégico con tal de que se vaya Kicillof, pero me parece que no va a ser lo dominante. Lo dominante siempre nace de acá, a mi criterio. Y bueno, igualmente es incógnita, ¿no? Y un poquito de la realidad, ¿no? La realidad, quiero decir, el ministro de Economía siendo candidato a presidente... Un irresponsable. Una inflación anual que recién estamos hablando con Castinera, en el REM, la calculan cerca de 160, dijo, anual. Sí. Dato de color, el gramo de oro que valía en la capital federal 33 mil pesos el viernes, hoy pasa a valer 36 mil. Bueno, y un dato que sí, lo hablé con algunos consultores, dicen que cada vez que sube el dólar... ¿Viste que siempre se hacía la comparación con la imagen del gobierno de la ditela? Era así, la ditela y la intención de voto que podía tener el oficialismo, que siempre coincidía con... Ah, sí, 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 sí. No sé, el índice de confianza. Sí, el que mide hace mucho tiempo es el índice de confianza, la ditela. Bueno, cada vez que sube el dólar o que se deprecia la moneda, la intención de voto de mi ley crece. Voy de nuevo. Cada vez que sube el dólar o se deprecia la moneda, la intención de voto de mi ley crece. O sea, que la lógica, comparando a mi ley, no con Patricia Burrich o con Masa, sino con la realidad, es que naturalmente mi ley debería tender a crecer. Claro. Porque la devaluación, hay un compromiso con el fondo de devaluación, después seguramente lo va a hablar Pancho Olivera, ahí los estoy viendo en el piso, a Pancho Olivera y a Diego Cabot, porque la devaluación es algo que se viene. Y porque hay que ver cómo hablen hoy en los mercados. Entonces ese círculo, esa dinámica, va a afectar mucho más al gobierno y probablemente favorezca más a mi ley. A menos que en campaña Patricia Burrich pueda demostrar que los equipos económicos de Junto por el Cambio son más idóneos y pueden llegar a ser más eficientes que las teorías de mi ley. Sí, y hay otras incógnitas, los votos de Grabois, si se suman a Masa. Para mí no hay duda, eso para mí yo tengo la impresión de que no hay duda. Por obediencia debida, por esto que te decía Ofelia Fernández. No, el votante de Grabois ve a mi ley y ve a Patricia Burrich, ¿qué le pasa? ¿Está corriendo? Sí, otra opción es no votar, también hay que votar a Masa, pero bueno, uno no juzga el voto. Pero volviendo a Masa, lo que contaba Luis en relación a mi ley es inversamente proporcional a Masa. O sea, cuanto peor, peor para Masa. Cuanto peor, peor, efectivamente. Y las perlitas que te quedan, ¿no? Malena Masa en Tigre perdiendo. Sí, Juanchi y Sabaleta Núrling. No hay manera, no hay manera, ¿eh? Hay un lío en la provincia de Buenos Aires, porque Masa está desafiando a los intendentes que dice que cortaron boletas a favor de mi ley, a favor de Grindete, a favor de Santilli. No hay duda, no hay duda que le cortaron. Yo quiero decir, Malena Galmarini perdiendo en Tigre, Juanchi perdiendo en Urling, Posse perdiendo en... ¿Me entendés que hay otra política? ¿Y quién ganó en Urling, en Celci? ¿Cómo? ¿El candidato de la Cámpora? Sí, sí, sí. Bueno, uno de los pocos lugares donde se retuvieron el voto fue en Loma de Zamora, donde ahí Mayra Mendoza también ganó. En Quilmes, sí. Y José Cepaz, Igi ganó por un 20% de diferencia contra el candidato de mi ley, tercero quedó el candidato de Juntos por el Cambio, ¿eh? Sí, pregunta para Pancho. Un amigo común, Pancho, tuyo y mío, nos dice que el Banco Central llevó el tipo de cambio a 350. No sé si lo podemos saludar al señor Francisco Oliveira. No. Ahí está. La información que tengo es, de buenísima fuente, es que hubo una devaluación del dólar ternura, el que ahora estamos viendo debajo de Marina, en 2,98,50. ¿Dólar qué? ¿Ternura? Ah, yo lo llamo ternura porque me da como una ternura que hace ese dólar. No lo consiguen nada más que los amigos del ministro. Entonces, como una ternura me da esto. Sí, claro. Es un dólar cariñito. Llevó el tipo de cambio oficial a 350 pesos y lo va a mantener fijo hasta las elecciones de octubre. Esto que es una devaluación del 20. Sí, aproximadamente. Es como la de Kicillof en febrero. ¿Se acuerdan aquel febrero que Kicillof devalúa el 20%? Sí. Bueno, ahora cuando hacemos la apertura y lo hablamos con Pancho porque me parece... Sí, me van mandando información, ¿no? Ganó Garro en La Plata, con casi el 39% de los votos. No, bueno, la suma, junto por el cambio, el 39% de los votos. En Mar del Plata ganó Guillermo Montenegro también con 20 puntos de diferencia sobre Fernanda Raberta. Y están llegando. No, vas a tener, pero para ser Luis Novaresio, dulce de leche. Y el piso que tenés acá es impresionante. Le dejo un gran saludo, entonces, porque hoy tenemos al mando a Lucrecia Vera, que yo la conozco de chiquitita. Brava, Lucrecia, en el buen sentido. La queremos. Picante. Mucho. La queremos. La uno, la Mega One. Dale. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Formalmente, buen día, Nación. Son las 10 y 27 de la mañana. ¿Me dejás que te repase dos o tres cosas de lo que decíamos recién con Luis? Tres de cada diez le dijeron no al sistema. Ausentismo. Seis de cada diez, ausentismo, más mi ley, le dijeron no a la política tradicional. Seis de cada diez. Siete de cada diez, siete de cada diez le dijeron no a este gobierno. Ocho de cada diez no a masa. Ocho de cada diez no a masa. Más de un votante y medio le dijo no a Juntos por el Cambio. Hace dos años le dio el ok y hoy le dijo 14% perdió. Y seis de cada diez en la Argentina. Siete de cada diez.